seguimos con la sexta buena práctica de esta mañana casa jiménez sancho espacio histórico y arquitectónico para la difusión de la cultura y el arte escenario práctico para la asignatura técnicas de conducción de turistas dicha práctica se inscribe en el ámbito de docencia y nos la compartirán las compañeras susan y natal y el compañero rodrigo adelante cuando gusten bueno primeramente quisiera pues agradecer el espacio este valioso espacio que nos que ha permitido el cc que ha sido muy satisfactorio la actividad la estado siguiendo y de igual forma agradecer a todas las personas que el día de hoy están acá compartiendo sus experiencias y también que nos están siguiendo como explicaba indicaba muy bien la compañera holga y nuestra experiencia se enmarca en un escenario de la casa jiménez sancho el cual se ha identificado como un espacio importante por su historia por su arquitectura y la puesta en valor de este inmueble patrimonial ha sido para la difusión de la cultura y el arte y en el cual la cátedra de turismo sostenible observamos junto con su cuerpo docente una valiosa oportunidad para poder desarrollar contenidos temáticos que requieren un alto componente práctico o al menos que requerimos ciertos escenarios controlados por decirlo así si fuera el caso o por lo menos hacer este experimento generar como una especie para efectos de la cátedra como un laboratorio didáctico pedagógico y generar esta experiencia estaríamos compartiéndola en la compañera tutora la profesora nátele quiroz que es la que está liderando el proyecto el compañero el licenciado rodrigo gutiérrez que es el promotor cultural de extensión universitaria de la dirección de extensión él se encuentra pues lamentablemente ha tenido problemas con el internet en este momento se encuentra en argentina se encuentra con sus estudios de posgrado él es el especialista pero ya que tuvo sus problemas de conexión yo estaría abordando son algunas filminas que compartió pues él quería pues explicar mayores elementos pero por la situación yo estaría pues comentándoles brevemente estos aspectos que quería compartir como especialista pero que con mucho gusto si surgen consultas y demás pues se le estaría llegando a él y posteriormente él podría hacer las réplicas o las explicaciones entonces este sin más preámbulo y pasamos a esta primera filmina que queríamos pues bueno presentarles la casa para aquellas personas que aún no han tenido pues la la oportunidad de visitarla está la casa con algunos de sus detalles arquitectónicos estructurales internos y es un poco comentarles que la casa la adquirió la universidad en sus inicios y estuvo por bastante tiempo la sede universitaria de cartajo después la sede se trasladó y pasó un buen tiempo la casa es habitada hasta que después a través de un proyecto y con ciertas vinculaciones como el ministerio de cultura se retoma y se da toda esta transformación se va la la restauración y por ende pues este este es el el propósito que nos compartía Rodrigo y es establecer un modelo gestión sostenible de un espacio cultural para asegurar el cumplimiento efectivo de agenda cultural y circulación de circulación de productos culturales de cara a la rehabilitación patrimonial de la casa jiménez sancho ella es se establece se le da su declaratoria de inmueble patrimonial de interés cultural e histórico entonces es algo muy interesante importante para la universidad y por ende su puesta en valor y es cuando ahí la cátedra vemos cómo podemos hacer esta puesta en valor desde el punto de vista de la actividad turística y su vinculación con los procesos didácticos que desarrollamos y Rodrigo igual nos quería compartir la casa tiene su reciente inauguración fue en el mes de abril y este inicia con cinco grandes programas de los cuales bueno la casa está este bajo la vicerrectoría ejecutiva y con por sus competencias desarrollando todas estas propuestas de programas con la dirección de extensión a través del programa de cultura y los programas son brevemente tiene dos exposiciones la temporal sobre las artes visuales y el diseño tiene una exhibición permanente sobre la historia de la casa se desarrollan las artes escénicas la música teatro danza performance tiene narraciones que está procede se hacen narraciones en una sala específica de la casa en vinculación con la librería UNED se hace la mediación educativa que es aquí donde nos insertamos en nuestra experiencia didáctica y es a través de las visitas guiadas y talleres y conversatorios y finalmente tiene un programa de cine vinculado con audiovisuales UNED y el centro de cine entonces a continuación le doy el espacio a la compañera la profesora Natalie gracias muchas gracias Susan bueno propiamente la experiencia que les traemos nace de un proyecto docencia que tiene como objetivo desarrollar estrategias que promuevan la creación de escenarios prácticos en la casa Jiménez Sancho para los estudiantes de la carrera gestión turística sostenible especialmente vinculados al curso técnicas de conducción de turistas y así permitir una vinculación del contexto o una vinculación del estudiante por parte para el contexto que son posibles escenarios en los que se va a encontrar cuando empiece a elaborar propiamente en elementos turísticos el proyecto inició con los preparativos de la inauguración de la casa Jiménez Sancho al público en general a partir de noviembre del año 2022 y todavía hoy en día estamos desarrollando acciones para concretar la vinculación entre las diferentes dependencias la población neta principalmente se ha trabajado con personas estudiantes y graduados de la carrera del diplomado y el bachillerato en gestión turística sostenible así como estudiantes de la licenciatura en gestión y gerencia del turismo sostenible ellos como facilitadores y teniendo como público general o como otra parte de la audiencia del público general que visita la casa Jiménez Sancho para conocer un poco de su historia, su arquitectura, entre otros detalles la iniciativa nace como tal de dos necesidades específicas bueno como nos comentaban las compañeras Iliana y Ana en la primera exposición de hoy la carrera de turismo sostenible es acreditada por SINAES por lo tal tenemos o visualizamos la necesidad de estar buscando espacios donde los estudiantes puedan estar desarrollando prácticas para poner o para fomentar un poquito más el desarrollo de habilidades blandas y ayudarles en su inserción laboral con la aplicación de diferentes escenarios en los que pueden encontrar en su carrera además estaba otra necesidad por parte de la casa propiamente o de la administración de la casa al abrirse al público en general surge la necesidad de contar con personas capacitadas que puedan atenderlos en el sentido de servicio al cliente, desarrollo de recorridos guiados interpretación de información estos dos recursos o estos dos elementos nos generan la necesidad de capacitación y acompañamiento de las personas que vayan a desarrollar esas tareas por parte de, en este caso, por las personas tutores que acompañamos a esos procesos ¿Cómo trabajamos? Bueno, inicialmente se dio un proceso de vinculación primero con la Vicerrectoría Ejecutiva quien es la responsable de la Casa Jiménez Sancho la Dirección de Extensión quien tiene a cargo la parte cultural y artística o de artes que se desarrollan en la casa y la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades puesto que ahí pertenece la carrera de gestión turística sostenible y la Cátedra de Turismo Sostenible como estuvimos hablando de procesos didácticos, pedagógicos y desde el punto de vista de la docencia pues estos procesos obviamente requieren un proceso una planificación adecuada la mediación pedagógica necesaria para adecuar los contextos de la asignatura o los contenidos temáticos de la asignatura al contexto que se nos presentaba en la casa y poder vincular ambos escenarios para desarrollar las prácticas como tal desarrollamos todo un proceso de reclutamiento porque muchas de las actividades que realizamos si bien están vinculadas a una asignatura específica se desarrollaron como actividades extracubriculares dándole la oportunidad a estudiantes de los tres niveles de la carrera y de diferentes partes del país de que pudieran ser parte de estas prácticas ya fuera que estuvieran matriculados en esa asignatura o que la tuvieran para llevarla más adelante o que ya hubiera sido parte de las asignaturas que han aprobado en la carrera entonces fue un trabajo voluntario por parte de los estudiantes donde ellos mismos se inscribían según sus intereses además fue un trabajo fuerte con respecto a lo que fue la planificación de los recorridos y las actividades a realizar dentro de la casa qué actividades vamos a realizar en qué partes de la casa las podemos realizar con el fin de velar por el bienestar del inmueble esto nos llevó a fuertes capacitaciones en técnicas de guiado a mediación de información histórica y arquitectónica vinculación con entidades como el museo de arte y diseño contemporáneo puesto que la casa tiene varias salas de exhibición y en ese momento teníamos obras de este museo disponibles y la parte logística y ya propiamente práctica vinculada a lo que era la apertura de la casa con la posibilidad de las visitas guiadas desarrolladas por nuestros estudiantes o con apoyo de los estudiantes entre los pasos a seguir para desarrollar una práctica como esta pues estaría fuertemente la coordinación a nivel interno de la UNED respecto a los alcances o las limitaciones que tiene cada una de las dependencias y a quién le toca abordar qué para lograr concretar las metas alcanzadas definir el perfil del estudiante que estaríamos requiriendo para el desarrollo de la actividad realizar ese proceso de inscripción ver que las personas puedan inscribirse en este caso contamos con 19 estudiantes de 11 centros universitarios alrededor de todo el país eso nos requirió un análisis del perfil de los estudiantes para poder asignarles roles específicos según los intereses de los estudiantes y las actividades que había que desarrollar todo el proceso de capacitación además se trabajó con guiones históricos arquitectónicos muy específicos desarrollados por historiadores y personal experto en esa área pues que tuvimos que trabajarlos un poquito para ser mediados a nivel turístico y para el público en general que era el que estábamos recibiendo en la casa en ese momento y el que seguimos recibiendo de ahí la parte de la planificación y la logística de recorridos también estuvimos trabajando con el desarrollo de visitas in situ como les mencionaba son 11 centros universitarios incluyendo estudiantes de Ciudad Negli de Opala de Acosta de San Isidro de Palmares de Huápiles tuvimos algunos casos de otros estudiantes cerca de cuatro estudiantes eran de Cartago eran los únicos que tenían como una idea clara del inmueble del que estábamos hablando los demás no lo conocían nunca habían escuchado de él entonces fue todo un proceso que teníamos que hacer que fuera lo más vivencial y significativo posible para que ellos pudieran aprender esta información y después compartirla con la gente que iba a visitar la casa también hubo un proceso de seguimiento de las necesidades puntuales de cada uno de nuestros estudiantes tanto a nivel logístico como didáctico pedagógico a nivel logístico porque algunos requirieron hospedaje otros necesitaban transporte otros ocupaban alimentación a nivel didáctico pedagógico porque siempre surgen preguntas profe pero entonces la casa si tiene declaratoria o no tiene declaratoria y qué tipo de arquitectura es esta y qué tipo de influencia tiene entonces a nivel de contenido también había mucha información que había que mediar para que ellos pudieran asimilarla de la mejor manera de ahí que la asignación de perfiles y la capacitación a los diferentes roles que iban a desarrollar también tenía un papel fundamental como los principales resultados de la experiencia consideramos que la democratización del conocimiento como una experiencia educativa viene a ser uno de los fundamentales principalmente porque durante los recorridos dentro de la casa se capacitaron o bueno se compartió la información de la casa con más de 150 personas en un evento principal y con otras 150 personas en recorridos que hemos desarrollado posteriormente entonces pues todas las personas que han visitado la casa han tenido como un compartir diferente respecto a a esa información que han recibido han aprendido de historia han aprendido de arquitectura han aprendido de la dinámica política y social que tenía Cartago en la época de la construcción de la casa eso ha definitivamente ayudado a conocer nuestra propia historia en la parte de promoción de vida estudiantil los estudiantes como les decía vienen de 11 centros universitarios de tres niveles educativos diferentes que en una asignatura pues va a costar mucho que tengan la oportunidad de compartir de vivir las experiencias de que los estudiantes de licenciatura puedan recomendarle cosas a los estudiantes que están en diplomado empezando la carrera eso fue muy enriquecedor para los estudiantes y de hecho tenemos un programa de Onda UNED donde algunos de estos estudiantes nos cuentan sus experiencias que esperamos puedan visitar en otra ocasión otra parte importante de los resultados fue esa concientización del valor histórico puesto que es una casa de más de 100 años y en Cartago pues quedan pocas estructuras que tengan ese valor histórico arquitectónico con esa antigüedad además de que nos ayuda a lo que es el desarrollo de habilidades blandas puesto que nuestros estudiantes tienen que trabajar mucho con cuestiones como servicio al cliente el trabajo en equipo la resolución de conflictos la atención a audiencias diversas teníamos un perfil de las personas que podían visitar la casa pero al momento de llegar y atender al público era un perfil totalmente diferente entonces eso mostraba todo un reto para los estudiantes y que tenían que resolver en ese momento específicamente además la parte de la comunicación puesto que muchos de ellos nos decían profesores que yo nunca le he hablado en público y ahora tiene una audiencia de 10, 20 personas esperando que él guíe y que dirija la palabra el recorrido que está desarrollando entonces han sido parte de las habilidades que han ido desarrollando los estudiantes con esta práctica dentro de las recomendaciones pues es un ejercicio didáctico que hemos venido trabajando junto con la casa la administración de la casa y muy vinculado a la oferta técnica de conducción de turistas entonces la idea es continuar con el ejercicio de esta oferta para poder tener otras experiencias de si comparar esta experiencia educativa sacar puntos débiles donde podamos mejorar o bien ver las fortalezas de la experiencia de cómo la hemos ido desarrollando y que deberíamos replicar para mejorar o para aprovechar potencializar esos puntos positivos hemos visto por la experiencia las actividades que hemos desarrollado con estudiantes que en el caso de la carrera de turismo principalmente es muy necesario promover esos espacios y actividades didácticas presenciales porque son en esos espacios donde el tutor puede acompañar al estudiante a enfrentar la audiencia a enfrentar cada uno de esos elementos que se le van desarrollando situaciones que se van dando al atender a públicos diversos y es donde el tutor puede darle la guía puede darle el acompañamiento o sencillamente darle ese ese soporte ese mensaje positivo de que lo estás haciendo muy bien para que ellos puedan continuar y reforzar esos conocimientos su autoestima su sus habilidades a nivel de seguridad para que puedan completar esos elementos que van a requerir en la en la formación profesional también es necesario digamos a nivel de mecanismos más expeditos para elementos de tramitología puesto que como les les comentaba pues hubieron estudiantes que ocupaban transporte estudiantes que ocupaban ayuda con cuestión de la alimentación con cuestiones de hospedaje a nivel de funcionarios eso es un trámite algo complejo pues a nivel de estudiantes es todavía peor entonces si es necesario cuando se van a desarrollar este tipo de experiencias contar con soporte administrativo que ayuden a solventar o bueno a distribuir esa carga de trabajo para que la persona docente pueda enfocarse más en lo que es la práctica didáctico-pedagógica Susan si Natalia muchas gracias también Rodrigo nos quería compartir un poco bueno cómo cómo ha sido o cómo será la vinculación y está en este proceso ya ivo generando eso se acerca bien si ya se están desarrollando pero igual pues fortalecer a futuro también bueno seguimos con esta vinculación con la cátedra de turismo sostenible para seguir aportando en el desarrollo de estos contenidos temáticos que tienen un nivel de mayor componente práctico y que estos escenarios que se presentan pues no sé es muy favorables para para esa formación de la persona estudiante y de igual forma generar esas pasantías y prácticas profesionales ¿verdad? con el CER se tiene pues este proceso ¿verdad? en CER desarrollar prácticas sostenibles ambientales el poder lograr el programa de bandera azul para la casa con audiovisuales UNED pues han venido desarrollando materiales educativos para las visitas autoguiadas con la cátedra de artes con el tema de la circulación de la colección de arte para el público de la UNED y en general ¿verdad? vemos que la casa es muy activa en cuanto a esas exposiciones permanentes en esas las intirenantes y el programa de promoción cultural que es el que en general tiene la competencia y tiene toda la apuesta de esta agenda cultural y artística y con la editorial UNED que genera todo el proceso de la promoción literaria y la oralidad Natalia para cerrar la exposición y para compartir un poquito con ustedes para las personas que no conocen la casa Jiménez Sancho pues tenemos algunas fotografías de la casa la casa tiene 112 años y tiene declaratoria de monumento nacional y reliquia histórico arquitectónica de ahí su relevancia histórica en cada una de las paredes de la casa bueno estas están hechas de latón repujado entonces tienen diseños muy diferentes en cada una de las habitaciones que son parte de los que pueden ver por aquí dentro de lo que es el diseño de la casa es principalmente estilo victoriano con influencia art nouveau que es donde vemos detalles de naturaleza detalles de flores de hojas es una mezcla bastante interesante entre el estilo victoriano y este tipo de influencia arquitectónica por este otro lado pues tenemos algunas de las fachadas de la casa la casa tiene fachada al oeste no al oeste de cartag y tiene otra fachada hacia el sur con un siebre esquinero lo que es clásico del estilo victoriano y algunas fotografías de las actividades que se han desarrollado tiene una forma de L entonces en la parte interna tenemos un jardín victoriano donde se hizo un acceso por rampa entonces está con acceso para la ley 7600 en el caso de ser requerido y algunos de los espacios bueno esta fotografía donde ven ahí como una estructura de madera propiamente es la parte del ático una de las partes más sensibles de la casa y este sería pues el grupo de estudiantes que nos colaboró junto con parte del personal docente y colaboradores de mercadeo con lo que fue el desarrollo de los recorridos en la casa Jiménez Sancho durante la inauguración propiamente eso sería por parte nuestra muchísimas gracias gracias a ustedes por la exposición de esta experiencia compañeras y bueno compartirnos no solo lo realizado por la cátedra como buena práctica sino también por presentarnos este inmueble patrimonial yo al menos confieso que no lo conocía y ahora por supuesto quisiera ir a visitar y se me ocurre que si no lo ha sido aún que puede ser una parada interesante en el rally turístico que conocimos ayer de la cátedra de emprendedurismo turístico ahí si no les ponemos en contacto por si tienen se pueden hacer esas vinculaciones seguimos con el espacio de consultas si hay alguna manito levantada vamos a ver y si no pues pasamos al chat si Leonardo adelante buenas nuevamente este primero los felicito porque es una iniciativa bárbara este me encanta ver como las el patrimonio arquitectónico del país se puede utilizar para la enseñanza este nada más la pregunta es muy concisa este los estudiantes estarán a cargo de la parte de toda la parte administrativa es que no sé cada vez que que mencionas la casa pienso como en aquel proyecto de la de la casa de casa de la cultura que hay en diferentes este provincias los estudiantes serán los encargados de darle eh la continuidad la administración y los eventos y todo lo que ellos puedan hacer desde el punto de vista obviamente del turismo a nivel administrativo la casa está siendo gestionada de la vicerrectoría ejecutiva ellos tienen eh nombrado como un administrador por decirlo así y tienen su personal encargado del bueno del área de cultura ahorita se está en proceso eh la formación de un consejo que pueda asesorar las diferentes actividades que se puedan desarrollar dentro de la casa sin embargo como prácticas propiamente vinculadas a la cátedra o a la asignatura estaríamos hablando de que habría una persona tutora dirigiendo todo el proceso eh esto puesto que es parte de la estrategia evaluativa de la asignatura entonces como parte de la estrategia evaluativa pues tiene que haber supervisión retroalimentación por parte de una persona tutora si han habido momentos donde se han solicitado estudiantes voluntarios que como ya manejan la información ya conocen la casa y la misma administración de la casa ya los conoce que se les da como cierta libertad para que tiendan a grupos específicos que van llegando según las los requerimientos del grupo y la disponibilidad de los estudiantes gracias disculpe también quería aportarle a don Leonardo gracias por por su consulta y su aporte y como indicaba Nathalie el aparato fuerte digamos bueno de hecho que hay una foto que ahí está Alfonso ahora que en este momento es el que está en esta bajo la venia en la vicerectoría ejecutiva Alfonso pues está pues también atendiendo esa parte administrativa por el momento ahora que están en unos procesos de elegir el que va como el coordinador en sí de la casa o el que estará a cargo verdad de esa parte fuerte y este toda la agenda cultural y artística que está en manos de la dirección de extensión entonces ellos son los que van liderando toda esta parte en el cual pues generando desde la cátedra ellos son los especialistas en toda esa línea verdad esa agenda cultural artística y dentro de esa rama hay una línea que es de lo que son las visitas guiadas y nosotros a través de este proyecto la cátedra da su aporte pero ellos nos van marcando porque ellos van liderando esa área gracias perfecto me parece que hay una en el chat Dani tenemos una dice excelente este tipo de actividades que le dan la oportunidad al estudiantado a conocer una realidad muy propia de su futuro escenario profesional consulta qué habilidades blandas que se fortalecen no qué habilidades blandas se fortalecen con este tipo de actividades y qué otras estrategias se realizan en las asignaturas para que el estudiante continúe fortaleciendo esas mismas habilidades dado que una sola actividad no basta para su desarrollo bueno en este tipo de actividad estamos hablando de que trabajamos en diferentes momentos no fue solo una actividad en sí misma sino que fueron diferentes fechas diferentes audiencias las que se estuvieron trabajando a nivel de tiempo efectivo algunos estudiantes lograron hacer hasta 30 horas prácticas en su gran mayoría llegaron como a las 20 horas prácticas que en este caso pues eran como voluntarias por parte de ellos pero que desarrollan mucho lo que son sus habilidades como el servicio al cliente el trabajo en equipo porque siempre estaban trabajando por lo menos dos estudiantes en algunos casos en otros teníamos a los 19 trabajando al mismo tiempo la atención a las audiencias es una cuestión muy particular porque la casa está siendo visitada por personas desde los nietos de la dueña de la casa que tienen cerca de 80 años hasta niños pequeños que están llegando a conocerla que ven la iluminación que ven que es un edificio diferente y quieren entrar entonces el manejo de estas audiencias diferentes es muy particular requiere muchas habilidades de comunicación como le explico a este pequeño niño que la casa es prefabricada o como hago esta dinámica diferente para que el adulto mayor pueda participar en ese pequeños escenarios de resolución de conflictos que se le van presentando a cada una de las personas que que están guiando los grupos son parte de las habilidades blandas con las que se ha ido trabajando y que pues no solo se refuerzan en estas actividades que vamos realizando sino que a lo largo de la carrera por lo menos la cátedra de turismo sostenible ha tratado de ir vinculando diferentes actividades en sus talleres en sus giras o en sus tutorías que vayan aportando a el fortalecimiento de estas actividades para que cuando tengamos un graduado pues lo tengamos pues tratando de reforzar ese tipo de habilidades y que cuando llegue a las ferias de buenas prácticas de la UNED pues sea un perfil bastante contratable para las empresas que lleguen a buscar a nuestros estudiantes disculpe Daniela y Olga si me permiten un poquito también reforzando lo que decía la profesora Natalie que está excelente y ella la que ha liderado y de hecho que yo la felicito el rol de ella como docente pues ha sido como muchos ¿verdad? la UNED que conocemos y que ustedes tienen dan esa milla extra ¿verdad? es el tema de esa seguridad que ellos y ellas cada vez van adquiriendo y en un contexto que veníamos saliendo de la pandemia y estábamos guardados y guardadas por tanto tiempo y es el hecho de encontrarme y para ellos fue como un respirar me están dando esta oportunidad porque como dice Natalie venían estudiantes desde Pasucanoas venían desde Guapiles allá de diferentes latitudes encontrarse acá tenemos un estudiante también que él le cuesta esa socialización tiene ahí su adecuación y nos sorprendió cuando lo vemos en el estado Marvin casi ni ni se expresa ¿verdad? es como ese temor él está como muy aislado y él estuvo ahí y participó y uno lo veía con una sonrisa le dimos su rol y lo desarrolló perfectamente que Natalie tuvo esa 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 buena sensibilidad de ese conocimiento y y les dio ese rol y ver cómo ellos y ellas pudieron generar esa vida estudiantil como dice Natalie y enfrentarse a ese acuerpamiento interdisciplinario porque eran contenidos también que ellos tenían que dar de información muy técnica y cómo trasladarla y aplicar una técnica de guiado con el insumo base de esa información más sumado lo que dice Natalie que se les presentaron situaciones que ellos tuvieron que ver cómo resolvían se iban adaptando a los diversos escenarios y públicos que iban pasando en los diferentes días ¿verdad? entonces este muy satisfecha realmente como cátedra de nuestras personas de estudiantes y que realmente seguimos abocando por estas actividades presenciales sabemos que tenemos nuestro modelo de distancia pero tenemos que ser puesta en valor y como indicaban en este comentario sí es un cúmulo de actividades que poco a poco tenemos que ir viendo cómo las vamos generando para que al final sea muy integral ¿verdad? Gracias Gracias de verdad sí gracias también a quienes participaron de esta ronda de preguntas y gracias a las compañeras por dar respuesta a lo que plantearon ¡Gracias!